chicos lamentablemente me han baneado la cuenta de hamster combat por hacerle caso a los usuarios de mi canal a la comunidad de utilizar y comprar llaves utilizar el bot que le diera un montón de dedos a mi teléfono que parecía que estaban tocando guitarra lamentablemente llevo el día en el que tengo que decirles de que me han baneado la cuenta que tanto que tanto jugué en los últimos cuatro meses de hamster combat por favor un minuto de silencio para los caídos en este combate y mentira obviamente esta no es mi cuenta pero si es la cuenta de muchas de las personas que están en el canal de wildfinance y también en otras comunidades de hamster combat la verdad es bastante lamentable porque bueno lamentable no para los tramposos está bien que se la coman doblada pelada y con vidrio molido para que las duela por ser tramposos porque en decir verdad para los que hemos jugado sin trampas creo que pues podemos gozar de posible un hidro y aunque sea de 50 dólares dado que van a bañar a bastante gente y lo que busca hamster como para que el libro sea decente entre comillas no porque ya vamos a ver un poquito las estadísticas del canal antes que nada chicos como siempre los invito a suscribirse al canal si este vídeo llega a los 500 likes y comentan en los comentarios tu billetera de ton vamos a hacer un sorteo como siempre estamos haciendo en casi todos los vídeos de hamster combat si hamster combate ha baneado no te va a dar el negro pues wildfinance te va a dar tu pequeño regalito por navidad navidad adelantada así que déjame en los comentarios o déjame tu opinión si es que ha sido baneado o no o si te ha salido ese mensaje que es una advertencia que estás al borde de la decapitación ahí lo dejo bien antes que nada como siempre vamos a ver antes las estadísticas de hamster como este vídeo no va a ser largo va a ser corto pero al grano como dice el dermatólogo bien acá tenemos las estadísticas de hamster combat que tenemos aquí pues que después de la caída no se ha vuelto a recuperar inclusive después de la salida del lanzamiento del tg que va a ser el 26 de septiembre comillas se puede retrasar vemos que no ha tenido un crecimiento exponencial más bien se ha mantenido un poquito como que ha subido ha levantado la cabecita como una tortuga pero no no ha tenido por suerte no ha seguido bajando y si nosotros vamos a ver las estadísticas del canal los suscriptores son antes eran diarios 100 mil 100 mil ahora son interdiario pero aunque se ha aumentado más porque ante ante en el anterior vídeo que dice hace una semana y media vimos la brecha que era de 45 días entonces bueno aunque sea un poquito más interés ha tomado y ha recuperado más visitas porque antes era de cuatro millones ahora tiene 14 7 13 entre otros así que bueno siguen ganando algo de dinerito y en promedio están ganando al mes yo diría que unos 200 mil dólares por los vídeos que están haciendo inclusive han bajado la cantidad de vídeos que están subiendo no bajaron por la época en la cual empezó el food pero ya ahorita como que están recobrando y están subiendo hasta dos vídeos diarios así que es algo interesante pero ha salido también una noticia interesante con respecto a hamster combat y dice lo siguiente hamster combat ha implementado este sistema para influir directamente al en los beneficios de lanzamiento aéreo de los usuarios de mercados si un jugador está de esta insignia los posibles recompensas durante las campañas de lanzamiento podrían afectarse o reducirse además de la prohibición de hacer trampa en la plataforma hay rumores sobre una posible prohibición de los juegos en países como india pakistán rusia corea del norte venezuela y cuba sin embargo por el momento todo parece ser sólo una especulación si bien las autoridades superiores de estos lugares han mantenido conversaciones y expresado preocupaciones públicas el juego no ha sido prohibido oficialmente de hecho continúa prosperando en estos mercados y los jugadores interactúan activamente con él todos los días así que esta es la noticia con respecto a esta carta que le ha salido a mucha gente dicen que más de 20 millones de personas han recibido esto pues si los han baneado si lo banean nos conviene a las personas que hemos hecho bien las cosas lamentablemente es allí chicos de los tramposos tienen que eliminarlos para que los que hemos hecho el trabajo pues cobremos algo decente así que o los que tienen 20 mil multicuentas también pero también hay un youtuber un putín que está recomendando esta vaina miren 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 esto hamster comba hack o sea chicos si ustedes ponen hamster comba hack en youtube le va a salir le va a salir pero tienen que tener en cuenta que esto podría ser algo perjudicial si vas a ganar un montón de monedas vas a comprarte todos los skin todas las todas las tarjetas las a llegar a nivel infinito pero de qué sirve de qué sirve si al final te van a banear por ejemplo tenemos también esto de acá mira esto mira esto de las monedas se incrementan infinitamente es un hack una pk no sé para android en el cual están clientes en un mini tutorial de cómo hacerlo que vaya a ver personas que le funcione puede ser es una disque aplicación que simula hamster comba pero te hace farmear tu cuenta no pero mira acá puedes ver acá puedes ver la cantidad de toques que tiene ha llegado hasta el máximo y pues quizás lo que están en el nivel altísimo no porque hay gente que tiene está en ni siquiera el gran master ni nada y está en el nivel altísimo y no sé cómo ha llegado ahí lo dejo ahí lo dejo pero bueno básicamente es eso chicos de progresista este vídeo manito arriba déjame en los comentarios tu billetera de ton dime si ha sido baneado o ya salió la tarjeta del ban es como el pantallazo azul en windows así que ten en cuenta eso no juegues con fuego que después te puedes quemar y como siempre hasta la próxima y 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